Buenos días a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículos 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. La lectura de hoy nos va preparando para lo que ha de ocurrir este viernes. Jesús va a Betania donde vivía Lázaro y sus hermanas. El mismo Lázaro que hace unos días Jesús había resucitado. Y en Betania no necesariamente en casa de Lázaro le dan una cena en su honor. Mucha gente se estaba separando de los judíos y uniéndose a los que creían en Jesús a causa de la resurrección de Lázaro. Me gustaría pensar que era una fiesta bastante grande. Y en medio de todo eso ocurre un suceso que se puede interpretar de varias maneras. La cultura oriental tenía la costumbre hospitalaria de la unción. Era común ungir a los invitados con aceites y perfumes cuando estaban de visita. También, dado los métodos de enterrar y embalsamar, una unción de perfume era presagio de muerte. Jesús no escondía el hecho que iba a morir y lo compartía con sus discípulos y allegados. Además, María, la hermana de Lázaro, estaba profundamente agradecida por lo que el Señor había hecho con su hermano. El gozo y la alegría que tiene que haber sentido era de tal magnitud que se desbordaba su corazón en amor y se postraba a los pies de Jesús en honor, agradecimiento, sumisión y alabanza. Pocos días después, el mismo Jesús tomaría una toalla y lavaría los pies de Pedro. Yo me pregunto, si a mí Jesús, o alguno de los apóstoles o discípulos, me hubiese salvado un hermano o una hermana, un hijo o una hija, o quizás a mí mismo, ¿qué límite pondría yo a la hora de dar a Jesús todo el honor y toda la gloria que Él merece? Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.